¡Suscríbete! La verdad es que ha sido una inmersión absoluta en el sentimiento jienvense. Yo que conozco esta tierra por haber venido a tocar muchas veces, desde que en el año 62 empecé a grabar discos, he visto la cantidad de veces que ha cambiado la faz, no de Jaén sino de las carreteras, como las pieles, que van contándonos un poco la historia de los caminantes, de las carreteras que yo he ido pasando cuando venía de Granada para ir a Madrid y cuando volvía de Madrid para ver a mi gente en Granada. Esos asfaltos pueden contar, esas capas sucesivas de asfaltos pueden contar realmente la historia de mi ilusión por ser alguien en el mundo de la música. Y la verdad que ni siquiera en los sueños más alucinantes, y he tenido muchos de esos, podía pensar que iba a llegar a esta noche de aquí, donde había prometido no recibir más premios cuando me jubilara, había dicho, Miguel, cuelga las cuerdas vocales y además también todos los reconocimientos. He tenido muchos en mi vida, afortunadamente muchos de ellos tenían que ver con mi propio métier, con mi propia carrera, pero también he tenido muchos premios de reconocimientos que se podían decir, o se podían nominar premios afectivos, como la ciudad de, el premio de, la medalla de oro de la ciudad de mi ciudad de Granada. Decía el otro día, y volví a ser muy poco, uno de los últimos cambios que he visto en este progreso sin fin, que ha sufrido la provincia de Jaén. Crucé por crímenes de España Perro sin tener que jugarme la vida en las curvas aquellas tan peligrosas. Y cuando, después de atravesar esa obra civil, esa obra pública, que merecía ser hecha mucho antes, pero al fin está aquí, llegué a lo que llamo yo la antesala de mi casa, que es Jaén. Y llegué a ese mar de olivos, esa primera bajada que hay, donde ves todas las... ese mar enfurecido como petrificado en un momento, de esos árboles que, de alguna forma, han simbolizado al ser humano mucho más antiguos que nosotros, y parece ser que hasta más sabios. Ese fruto que ha puesto a esta comunidad, a la cabeza prácticamente de los cultivadores, de ese bien maravilloso, ese árbol simbólico que en el pico de una paloma representa la paz. Cuando entré, y era ya entrando el atardecer, con esa luz rosada, que tiñe los olivos un poco de irreales, me di cuenta de verdad que tenía que aceptar el premio, que no podía perderme esta velada, que ha sido realmente edificante. Porque uno conoce Jaén, yo conozco Jaén en la feria, conozco Jaén en el campo de fútbol cantando, conozco Jaén en la plaza de toros, conozco Jaén en bailén tirándome a una piscina después de una actuación, conozco Linares tocando también en la plaza de toros. No sé, conozco todos los focos de emoción que se puede generar alrededor de una canción que, como todos sabéis, es la excusa para comunicar al semejante, a nuestros semejantes, el cariño y el deseo de que todos seamos un poco mejores. Pues yo que conozco, como decía antes, todos esos recovecos físicos, no conocía el grado de emoción que se tiene al ser jienense. Aquí lo han expresado vivamente todos los que han pasado por aquí. Y yo, que me siento granadino, lo he cantado, he hecho canciones a mi ciudad durante muchos años de mi vida. Entiendo ese sentimiento, lo entiendo profundamente. Así que te agradezco, Juan, este galardón, ese primer galardón. Yo, como Doc Manuel, ya no tengo tiempo de meter la pata, así que no se preocupen, que no voy a dejar en mal lugar el premio. Y quiero agradecerle al jurado, no sé si habéis tenido nada que ver en esto, pero si no ha sido por mí, habéis elegido muy bien al resto. Solamente quiero decir que lo del aceite es una pasada. A mí me habían dicho que me iban a regalar 135 hectáreas. Y ahora resulta que me dan 135 botellitas. Sabéis que ahí me he puesto a dieta, y puse que iría a ser de mis russos, por eso los 135 kilos. Mentí. Pero me he quitado la túnica que llevaba de mis, el gran cantante griego, que por cierto, desde aquí me gustaría mandar un abrazo solidario a los griegos. Y a la gente que está padeciendo. Lo que nosotros no debemos padecer. Ellos han sido, lo han dicho muy claro, el banco de pruebas de una injusticia absoluta, en la que nosotros nos estamos viendo inmersos por unos pecados que no hemos cometido. No creáis que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No es verdad. No hemos vivido en ni un segundo por encima de nuestras posibilidades. Eran las posibilidades que nos decían que teníamos. Y ahí estaba el engaño. Por eso me acuerdo hoy del pueblo griego. Y me encantaría que se uniera el pueblo griego en un acto, en estas nuevas elecciones, en un acto de civismo, porque unas elecciones no es nada más que un acto, el mayor acto de civismo, y que pudieran corregir, de alguna forma, la satrapía en el que se han visto envueltos durante 30 años después de las dictaduras de los coroneles. Grecia, cuna de la democracia, y nosotros, uno de sus sufrutuadores, necesitamos estar muy despiertos. Necesitamos no confiar en nadie. Decirle a los poderes públicos que son electos por nosotros y que el pueblo es el que está por delante de cualquier acto electo, a cualquier persona electa. Y que escuchen la voz del pueblo. Por eso yo, que soy la voz del pueblo, antes de mis rusos, voy a regalarle esos aceites, quitármelos de mi boca, casi, a los mensajeros de la paz. Creo que ellos... Creo que van a hacer mucho mejor uso ellos de ese preciado oro que emanan estos... este árbol milenario y a mí me van a quitar unos pocos centímetros de la barriga, que me hacen falta también. Señoras y señores, muchas gracias. Gracias por haberme elegido. Espero estar a la altura de las invitadas. Buenas, señoras y señores.